Música Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz enciende mi ser misteriosa mujer Cuanto amor sensual, cuanto me das Haz que mis sueños sean una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévate al mundo donde puedas soñar Debo saber si es verdad, en algún lado estas Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, en algún lado estas Solo el amor que tu me das, me ayudara Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mi, lucuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En este mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En este mundo tibio, casi real En el camino, por el que vas Tendemos a ver si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin ti Corazón sin Dios, dame un lugar En este mundo vivió casi real Debo saber si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Música 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 Música